Y bueno, ese es el plan de las bicicletas a laboratorios. Buenos días. Bueno, aquí estamos en el laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, me permito iniciar. El Departamento de Ingeniería Eléctrica es un departamento, como muchos más, del CINDESTAF, del Centro de Investigación y Institutos Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ofrecemos los programas de maestría y doctorado en ciencias en Ingeniería Eléctrica con cuatro opciones académicas. Electrónica, comunicaciones, electrónica del Estado sólido y mecatrónica. Y bueno, estamos aquí en la unidad Zacateco, que es la unidad inicial, la matriz, digamos. Entonces, como antecedente del CINDESTAF, el CINDESTAF se creó hace ya muchos años, hace ya seis décadas. En el 1961 se creó por decreto presidencial, por esfuerzos del director, de autoridades académicas, del Politécnico. Se creó como un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Quiere decir que, aunque nos apidamos, IPN, fue creado por el IPN, pero somos, en cierta forma, independientes. Somos un centro público descentralizado. El director fundador fue el doctor Arturo Rosenbluth, y él impulsó una exigencia académica. La intención era distinguirse y parecerse más a los posgrados del extranjero. Y esa sigue siendo la intención del CINDESTAF. El CINDESTAF tiene 28 departamentos que están distribuidos en nueve unidades que están en la República Mexicana. Un mapa rápido, hay unidades desde el norte, en Saltillo, hay programas de cerámica, de robótica y manufactura avanzada, de metalurgia, en Monterrey, en la unidad Monterrey, hay como matemática educativa, física médica, multidisciplinaria. Tenemos en Irapuato, hay un laboratorio que se llama el Laboratorio Nacional de Genómica Avanzada, y hay una unidad de Irapuato que es biotecnología de plantas. Hay en Tamaulipas, en Tamaulipas, hay en Ciudad Vitoria, hay la parte de tecnologías de la información, de computación y tecnologías de la información. Hay en Querétaro, hay un programa de ingeniería y ciencia de materiales. Y en Jalisco está un programa que se evolucionó de equilibrio de ingeniería eléctrica a ingeniería eléctrica, con sus áreas similares, computación, control automático, potencia. Y hay un centro de tecnologías semiconductores también, del cual ahí se gestó lo que fue el Intel, ahí en frente de Zapopan, en Jalisco. Tenemos en Mérida, hay una unidad de física, hay una unidad en Mérida que tiene física aplicada, ecología humana, la parte de ecología marina, medio ambiente. Hay en Tlaxcala un laboratorio de animalitos, de animalitos para pruebas de laboratorio. Y en Zacatenco tenemos, en Zacatenco está la sede principal, hay una sede sur, allá en Guapa, donde está el último centro que se hizo, o departamento, centro de estudios para el envejecimiento que se inauguró el año pasado, en diciembre. Y bueno, es lo que tenemos, pues son las diferentes unidades. El CIMBESTAP, pues, el CIMBESTAP ofrece, está dividido en estas áreas, se ofrecen ciencias exactas y naturales, se ofrecen ciencias biológicas y de la salud, de la cual el CIMBESTAP es bastante fuerte. Y nosotros pertenecemos a tecnología y ciencias de la ingeniería, se ofrece ingeniería eléctrica, control automático, computación, nanotecnología, y los colegas de las unidades que ahorita mencioné. Hay también ciencias sociales y humanidades, hay investigaciones educativas, matemática educativa, etc. Y hay programas multidisciplinarios, nanotecnología, la Unidad Mixta Internacional, y el Doctorado en Ciencia y Tecnología para la Sociedad, que es un poco más social y de gestión tecnológica. Y todos los posgrados en CIMBESTAP, para que un posgrado exista en CIMBESTAP y se apruebe, deben cumplir los parámetros del anterior Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del PNPC, que ahora se llama Sistema Nacional de Posgrados del CONACY. Quiere decir que todo estudiante que ingresa a CIMBESTAP puede solicitar una beca al CONACY. O sea, siguiendo los mecanismos de CONACY, el requisito es ser aceptado y se hacen las gestiones para recibir una beca del CONACY. Maestría, doctorado, postdoctorados, etc. Bien. Entonces, la misión de nuestro posgrado en Ingeniería Eléctrica, pues es contribuir de una forma destacada al desarrollo de la sociedad, pues formando personal calificado, formando personal con una alta capacidad en investigación científica y tecnológica. en CIMBESTAP, la formación que se le da al estudiante es muy fuerte, con un perfil bastante científico, sin perder la parte de las habilidades tecnológicas. Pero subrayamos la parte científica porque tenemos egresados que pueden ser investigadores de diferentes instituciones del extranjero, pero también son muy competentes para trabajar en la industria, pues en la industria internacional, ahora que hay una oferta muy fuerte de empleos bien pagados a personal calificado. Entonces, esa es nuestra intención. Y bueno, pues la idea es tratar de generar vanguardia y formar recursos de la más alta calidad. O sea, todo egresado de CIMBESTAP goza o sufre de este prestigio de que aquí la gente es muy matada, que aquí se les exige mucho, que aquí de CIMBESTAP viven, sueñan, se tienen pesadillas. El que quiere venir a sufrir a CIMBESTAP es el que viene a CIMBESTAP, pero es el que se quiere formar con los más altos estándares. Entonces, esa es la característica, pues. Esa es la distinción respecto de otros posgrados. La visión del posgrado es ser una institución líder en la formación de investigadores del más alto nivel y generar conocimiento científico, tecnológico, de frontera, con un impacto nacional e internacional. Insistimos, la competencia es nacional en instituciones regionales, estatales, nacionales, pero también internacionales. La visión es mucho de tratar de inspirarse, motivar y competir con instituciones del extranjero. Y por tanto, también estudiantes que vienen a CIMBESTAP vienen como para formarse, si quieren hacer un doctorado en una institución de muy alto prestigio en el extranjero. Es impartir el posgrado, formar graduados en maestría y en doctorado, es decir, hacer docencia, hacer investigación, trabajo de laboratorio, publicaciones científicas, escribir libros, participar en conferencias, desarrollar, desarrollo tecnológico en proyectos de investigación, actualmente con la Sedena, con el gobierno de la Ciudad de México, etcétera, pues. Entonces, en esas actividades está involucrado el departamento. Y por supuesto que, pues, participar en las diferentes opciones. El departamento está distribuido y es el único que tiene esa estructura de secciones académicas. Hay una jefatura en el centro, hay una sección con cierta administración de autonomía, que ofrece de electrónica al estado sólido, ofrece la opción, convivimos. Está ahí la sección de electrónica, la sección de comunicaciones, la sección de mecatrónica, y una sección de proyectos de ingeniería que no ofrece un posgrado y sirve para, o ayuda en el desarrollo de proyectos de ingeniería, de investigación, de desarrollo tecnológico. Y bueno, tenemos esta estructura, dependemos de un CINDESTAD, con autoridades académicas, administrativas, y en la parte académica, pues, tenemos las cuatro secciones académicas y una de proyectos de ingeniería. La única que trabaja de esta forma, pues. ¿Qué actividades se realizan en el departamento? Pues, la actividad esencial es la maestría y el doctorado en Ciencias y en Ingeniería Eléctrica. O sea, año con año, los programas de maestría tienen admisiones cada año, cada verano. Ahorita estamos iniciando este proceso de admisión 2023. Para el doctorado está abierto todo el año, estructurado en los cuatrimestros académicos. Se realiza investigación científica en las diferentes áreas que comentamos, se realiza docencia para los posgrados, se desarrollan publicaciones científicas en revistas especializadas, indizadas, de más alto impacto científico, tecnológico, se publica en conferencias internacionales, se participa, tanto los profesores como los estudiantes participan en conferencias, en seminarios, en talleres, en estancias, en el extranjero, en otras estaciones aquí nacionales. Se realiza desarrollo tecnológico importante, pues, de telefonía, de comunicaciones, de robots para la sedena, para manipulación de artefactos explosivos, de celdas solares, de estufas solares, para las anteriormente de Islas Marías. Se organiza anualmente una conferencia de ingeniería eléctrica auspiciada por el IEEE, año con año, este año será en la última semana de octubre, y hay mucho programa de intercambio y movilidad con instituciones tanto nacionales como del extranjero. Entonces hay convenios con Francia, con Holanda, con Estados Unidos, cotitulaciones con el Dovenia, con España, hay mucho intercambio, pues, entre estudiantes, entre movilidad, también los colegas participan en proyectos de la Comunidad Europea o con Estados Unidos y también con Centro y Sudamérica. Se desarrollan proyectos para la industria y se ofrecen servicios de consultoría para instituciones tanto gobierno, el gobierno federal, instituciones ahorita las que tienen presupuesto y recursos para desarrollo tecnológico son la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también ofrecemos cursos especializados a empresas, pues. Aquí se ha ofrecido cursos a Motorola, la Intel, la HP, etc. En su momento, pues. Tenemos cuatro secciones académicas, pues, la sección de bioelectrónica, que posteriormente el doctor Arturo Vela les explicará un poquito más. Brevemente, ¿qué hacen ellos? Los líneos de investigación son bioinstrumentación, procesamiento de señales e imágenes biológicas, el modelado de biosistemas, desde el punto de vista biomédico, médico, la rehabilitación, órtesis, prótesis, y toda la instrumentación electrónica para llevar a cabo proyectos de rehabilitación, sensores y transductores, piezoeléctricos, la paroscopía, etc. El doctor Arturo Vela les dará mayores detalles brevemente. Tenemos la sección de comunicaciones, en donde se desarrollan las líneas de investigación de radiocomunicaciones, la parte teórica fuerte de antenas, comunicaciones convencionales, las redes de comunicaciones, ahora todos son redes de comunicaciones digitales, por ejemplo, y toda la parte teórica también de la teoría de las comunicaciones, hay una parte teórica fuerte, el coco es la teoría electromagnética, y pues últimamente todas las redes basadas en datos, que tienen mucho de computación, comunicaciones digitales, ahorita desarrollan un proyecto de radar del CAMASOT con la SEDENA, y acá están terminando un proyecto para la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, un Waze, digamos, o un Google Maps de transporte público de la Ciudad de México. Entonces hay muchas de comunicaciones, de redes de programación, por supuesto de comunicaciones, y de las tendencias actuales, se cotizan bastante los estudiantes regresados de comunicaciones, y tenemos la sección más grande, de la sección de electrónica del Estado Sólido, en donde ellos realizan, estudian sobre materiales para electrónica, síntesis y caracterización de materiales que utilizan en electrónica, nanoelectrónica, nanotecnología, ellos participan fuertemente en el programa de la Nanotecnología, que es INVESTAD, realizan dispositivos semiconductores, tanto diseñan, fabrican, estudian, caracterizan y modelan diferentes dispositivos semiconductores, y también llevan a cabo el desarrollo del diseño de circuitos integrados en un laboratorio de LSI, o de microelectrónica, digamos, me dan términos un poco más actuales, se realiza concepción, diseño especializado, caracterización, evaluación de circuitos integrados, y todo lo que es software para hacer diseño de circuitos, y también, un área importante es el aprovechamiento de la energía solar, las energías alternativas, los paneles solares que les va a enseñar por acá el doctor Arturo Maldonado, y ellos participan fuertemente desde entonces, desde los años 80's, el auge, aquí había una fábrica, una planta piloto, de ahí derivan los nombres, donde se fabricaban obleas, entonces, ellos se dedican a hacer los semiconductores, que es el boom actualmente, por lo que ustedes saben de los proyectos de Estados Unidos, de fabricar dispositivos, de obtener la materia prima de semiconductores, entonces, es el grupo líder a nivel nacional en semiconductores, en la teoría, en la práctica, en el laboratorio, y por último, la sesión de mecatrónica, pues, que es la más reciente, pues, aunque el más reciente fue hace 25, 26 años, en 1997 inició, actividades como un primer posgrado en mecatrónica, y aquí se gestó Lopita, pues, le debo decir que mi ingeniería eléctrica fue la concepción de la unidad de Lopita, con sus especialidades de mecatrónica, telemática, biónica, aquí se gestó, aquí los primeros directores fueron de ingeniería eléctrica, nosotros íbamos a dar clases allá al principio, y bueno, ya, paulatinamente ha ido evolucionando, pues, se desarrollan líneas de investigación en sistemas electromecánicos y máquinas eléctricas, se hace diseño y control de sistemas mecatrónicos, robótica, móvil, aérea, sistemas multiagente, sistemas mecánicos y absorción de vibraciones, tanto en la parte de diseño, diseño óptimo, estructuras, vibraciones, bastante de control, de control de dispositivos mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, de diferente índole, de diferente índole, pues, este, y obviamente mucho relacionado con la robótica, la, el diseño de dispositivos, este, últimamente los drones, los vehículos aéreos, este, el uso de cámaras, algoritmos para estimación y manipulación o de cooperación con dispositivos, un poco de manufactura también, y bueno, el doctor Eversira posteriormente les explicará un poquito más. ¿Qué requisitos, por último, qué requisitos son comunes a las secciones académicas? Entonces, este, típicamente un estudiante debe llenar una solicitud, un formato que se les provee para anotar datos generales, pues, entonces, primero es una, haber terminado una carrera afín en las especialidades a las que ustedes van a aspirar, por ejemplo, bioelectrónica, evidentemente de biónica, de biomédica, quizás medicina, pero pueden entrar en ingeniería electrónica, mecánica, médicos, silucanos, se han desarrollado con ellos. Y, pues, el interés, el interés se mueve y, pues, ahí se les da la formación para adaptarlos, pues, digo, son áreas, todas las áreas son interdisciplinarios y multidisciplinarios. Para el estado sólido, ellos pueden recibir físicos, este, químicos, electrónicos, mecánicos, este, de mecatrónica, este, puesto que hacen de manera muy diversa, algunos se especializan en materiales, en nanotecnología, hasta de tecnólogos, porque ahora estudian los materiales, los contaminantes, y de comunicaciones, pues, de comunicaciones electrónicas, evidentemente, de telemática, como se llama ahora, este, de computación, también, este, y últimamente, dado que ahora se usa mucho la parte algorítmica y la programación, de física y matemáticas, pues, si nos acudían, porque hay también aspectos teóricos que desarrollar, pues, de mecatrónica, pues, evidentemente, mecatrónica, biónica, mecánica, eléctrica, control, etc., ¿no? Este, física, también entran, de física y matemáticas, han estado ingresando porque los estudiantes quieren generar, formarse un poquito de una manera más amplia, para tener una, más habilidades para conseguir un empleo más calificado, pues, este, o continuar estudios de posgrado, ¿no? Entonces, es tener una licenciatura terminada, a nivel, ya titulado preferentemente, si no al menos a nivel de pasante, en agosto deben haber terminado al menos ya todos sus estudios, eh, aprobar exámenes de admisión, los exámenes de admisión que se programan en las diferentes opciones, algunas secciones ofrecen cursos, propiedéuticos, perdón, este, algunas sí, algunas no, tendrán que ver, los cursos propiedéuticos son de repaso, tanto pueden inscribirse a los propiedéuticos como pueden hacerlo por la vía libre, se les dan las guías de estudio y la literatura y estudian y eventualmente pueden venir y preguntar y asesoración. Este, cada sección tiene su propia dinámica y sus fechas, pues, este, entonces, típicamente hay exámenes de matemáticas o de electrónica o de algunos de programación, algunos de electrónica, este, mecatrónica de control, propiedéuticos y exámenes de habilidades generales o de conocimientos generales. Una vez que se hace el proceso de admisión, con los exámenes se pasa un proceso de una preaceptación, una entrevista y finalmente se emite una decisión. ¿Qué debe tener? Una solicitud, debe tener la solicitud en el formato que se les entrega, debe tener una carta de exposición de motivos de ustedes, individuales, por qué razón quieren estudiar esta opción, esta maestría o este doctorado, y este, un currículum, un currículum actualizado, una página, dos páginas, extenso, resumido, para leer de manera general qué es lo que han hecho en su trayectoria académica o si cuentan con experiencia profesional o también docente y evidentemente si tienen el título de licenciatura, si no, al menos el acta de profesional o la carta de pasantes o certificados de estudios, ya preferentemente habiendo terminado pues, este, los certificados de estudios, aquí todo se entrega con copias, se coteja, posteriormente cuando ya son aceptados se cotejan con originales, constancias de estudios si algunos son técnicos, algunos hicieron una carrera especializada, algunos estudian computación, algunos tienen especializaciones en programación, certificaciones en software, educado, alguna certificación en software, algunas, otras habilidades las señalan aquí, y se les piden cartas de recomendación académicas, algunos se valen también cartas de recomendación profesional, quienes estén trabajando, mi jefe o alguien que sea competente dé una opinión académica de ustedes, pues, y todo esto es la solicitud, obviamente los documentos generales son la canacimiento, con su cur, unas fotografías infantiles para la solicitud, etcétera, etcétera, pero eso es en lo general lo que contiene una solicitud de admisión, primero hay que tener una intención, hay que saber qué quieren hacer, y pues, batallar en el proceso de admisión, evidentemente pues estamos en la mejor disposición ustedes de venir, algunos de ustedes están en servicio social, conocen un poquito más, este, si se inscriben en el propietario pueden venir aquí, en este auditorio se ofrecen propedépticos en otras salas, o preguntas, o repasos, pueden recurrir a los coordinadores académicos, o dudas extras, pueden venir y visitar laboratorios, preguntarle directamente a los estudiantes, experiencias, etcétera, o sea, debo decir que tenemos una matrícula de maestría alrededor de 70 estudiantes en todas las opciones académicas, de doctorado también por ahí, alrededor de 60 estudiantes en doctorado, tenemos estudiantes de todas partes del país, tenemos también estudiantes extranjeros, hay de Colombia, hay de Cuba, hay de la India, han venido de Nepal, han venido franceses, hay, ha habido estudiantes de Nigeria, hay de todo, aquí hay profesores también extranjeros, el doctor Eversila viene de la hermana República de Venezuela, tenemos cubanos, tenemos rusos, tenemos hindús, tenemos, en fin, hay de todo, es una, es una comunidad diversa, hay la gente que tiene formación en diferentes disciplinas, estudios, en sinestad, en el extranjero, en fin, bastante experiencia, así que, digamos, diría, sería la palabra clave del departamento, se dispone de una amplia experiencia científica, tecnológica, este, camino recorrido ya por muchos años y estamos en el proceso de, de actualizarnos tecnológicamente, ¿no?, en el reto que señala esta nueva era después de la pandemia, digamos, así es que, pues, termino con esta parte y, este, continuamos con las coordinaciones.